Estoy en un Carphone Warehouse y quería comentar que la gran novedad ahora no son los teléfonos, uno ve la portada de esto que siempre traía teléfonos pero la gran novedad son los pequeños ordenadores de esto que yo ya he blogueado y es interesante que tienen es como la parte central de la campaña lo que ha ocurrido ahora es que el cloud computing cada vez es más común cada vez más la gente quiere ordenadores o computadoras pequeñas y muy baratas es decir, las venden a partir de 49 euros con la conexión, la conexión vale 30 euros por mes también las venden sin las conexiones y valen más o menos 240, 300 euros es curioso que lo que ha pasado ahora es que los teléfonos son muchísimo más caros que las computadoras es decir, antes las computadoras eran muchísimas más caras que los teléfonos pero ahora un teléfono así como el N95 vale, si uno se lo compra solo vale como 500 euros a veces 600 euros hay unos teléfonos de HTC que valen 900 euros solos y las computadoras cuestan mucho menos es un tema interesante para phone por un lado uno puede decir bueno, el tema de que haya tanto HSDPA para que la gente necesite wifi por otro lado cuando uno tiene wifi la conexión sigue siendo mucho más veloz e ilimitada también se pueden crear hotspots wifi desde los ordenadores yo veo una convivencia del wifi con el HSDPA veo una convivencia porque además a los operadores les cuesta caro montar redes HSDPA pero igual me sigue pareciendo tan interesante que ahora en Francia uno abre el catálogo y lo primero que se ve son todos estos ordenadores más que los teléfonos que vienen después ¿no? a todo el tema de los gastos de los teléfonos pues